El comandante ha vuelto. Helicóptero enemigo avistado. Vale, estoy viendo un helicóptero enemigo. He avisado un helicóptero enemigo. Vale, he visto un helicóptero enemigo. Atención, he tomado el objetivo Bravo. ¿Eso es un helicóptero enemigo? ¡Vamos! ¡Vamos! Ya hay estante enemigo a ese mismo sitio. ¡Avisado! ¡Soldado a estirante enemigo! Parece que hay un soldado a estirante enemigo a este de donde estás. ¡Escuchad! Ya tenemos el control de los objetivos Charlie. He avistado a un soldado enemigo. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Vuelve! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vámonos! Helicóptero enemigo avisado. He visto un helicóptero enemigo. Estoy viendo un tanque enemigo junto al norte de su ubicación. Veo un tanque enemigo. He localizado un tanque enemigo. He avisado un tanque enemigo. ¡Vamos! ¡Detectamos un tanque enemigo en búsqueda y parcería! ¡Vamos! ¡Detectamos un tanque enemigo en búsqueda y parcería! ¡Vamos! 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 ¡Helicóptero! ¡Helicóptero enemigo! ¡Vamos! 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 Veo un helicóptero enemigo! ¡Atención! ¡Perdemos los sistemas! ¡Nos han... Helicóptero enemigo, avisado. Veo un helicóptero enemigo. He avisado un helicóptero enemigo. Atención, acaban de llenar los nuestros. He visto un tanque enemigo. Tanque enemigo localizado. He avisado un tanque enemigo. He visto un tanque enemigo. He detectado un helicóptero enemigo justo al oeste de donde estás. He visto un barco enemigo. He detectado un vehículo grisado ligero útil al norte de su ubicación. Veo un helicóptero enemigo. 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 ¡Soldado enemigo avisado! ¡He avisado un helicóptero! ¡Helicóptero enemigo avisado! ¡He avisado un helicóptero enemigo! ¡Se ha neutralizado el objetivo B! ¡He ha dado el objetivo B! ¡Parece que hay un tanque enemigo al norte de tu ubicación! ¡He avistado un tanque enemigo! ¡He localizado un tanque enemigo! ¡He detectado un enemigo con un ametrallador al norte de tu ubicación! ¡Mi vehículo necesita reparaciones! ¡Vale! ¡He avistado un helicóptero enemigo! ¡He avistado un helicóptero enemigo! ¡Soy un francotirador enemigo al norte de tu posición! ¡Acabamos de perder el control del objetivo B! ¡Vale! ¡He visto un helicóptero enemigo! ¡He avistado 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 un helicóptero enemigo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El enemigo se ha quedado sin red. He avistado a un soldado enemigo. Se acaba de neutralizar el objetivo eco. He avistado a un helicóptero enemigo. Estoy viendo a un enemigo con una metralladora. ¡Alector en tu ubicación! Escuchad, acabamos de perder el objetivo eco. He avistado a un helicóptero enemigo. Estoy viendo a un enemigo con una metralladora. ¡Alector en tu ubicación! Veamos. ¡Alector en tu ubicación! He avistado un tanque enemigo. Acabado de ser конфerao, hubiera forgotten a un helicópteroaso. He visto un tanque enemigo. Escuchad , ya tenemos el control del objetivo Alpha. He avistado un tanque enemigo. ¡Gracias!